Usted toca el piano muy bien, ¿no? Tocó. Sí, tocó un día en el día de Juana. Sí, 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 que se lo dediqué a usted. Los médicos para mí son seres superiores. Siempre digo lo mismo. Y en la pandemia... Estuve en Ucrania, ¿no, doctor? Sí, estuve dos veces en Ucrania. El año pasado, a esta altura, estaba en Ucrania. Así fue. ¿Estuvo con argentinos? Estuve con argentinos, estuvimos con soldados argentinos. Los dos soldados argentinos. Pasamos Navidad con los dos soldados argentinos. Pasamos ahí en Bajmut, en una experiencia única, ¿no? Realmente en el medio de las bombas, de lo que es la guerra, la destrucción, la muerte, la oscuridad, los olores. Los olores que son tremendos. La mugre. Que hay soldados argentinos. Hay un batallón de voluntarios extranjeros. Y hay dos soldados argentinos, Pelado y Coca, se llaman así, para resguardar sus identidades. Y lo que vivimos ahí fue algo que va a ser difícil de superar. ¿Tuvo miedo en algún momento? No, no tuve miedo. No me considero valiente. Y quiero agradecer a todo el equipo que me acompañó, Gonzalo Bañez, Juan Pablo Chávez y Federico Gandolfi. No tuve miedo. Yo soy muy creyente. Y esto lo he contado. Yo cada vez que tengo estas coberturas le escribo al Papa, que tiene la gentileza de escribirme y decir que va a rezar por nosotros. Muy buenos. Muchas gracias.